El jefe de estado, quien agota una apretada agenda de trabajos en la región norte del país, comenzó sus actividades este sábado por Santiago. Aquí dejó iniciados los trabajos de un centro de salud que beneficiará a más de 60 mil personas en Zahoma, obra que se encuentra avanzada en más de un 20%. Esperamos que esté listo a más tardar a mediados del próximo año. La idea que se ha conversado y es lo normal es que el hospital existente se convierta en un materno infantil y que este entonces sea ya el de especialidades para que San José de las Matas y todos sus distritos y toda el área den entonces una atención médica como realmente se lo merece. Se tuvo que hacer un muro de contención para contener el terreno de ese movimiento. Y me siento orgulloso verdaderamente de que se dé inicio a este hospital. El centro hospitalario será construido en una área aproximada de 3.145 metros cuadrados y será de dos niveles. La calidad de vida de los habitantes de San José de las Matas y lo que estamos haciendo también en todo el país mejore. Abinader, más temprano junto a la cúpula militar, reinauguró los trabajos de remozamiento de la fortaleza en la sierra. Y vamos a seguir mejorando más para convertir al ejército de la República Dominicana, a la Armada y a la Fuerza Aérea en las condiciones que deben de estar para defender nuestro país de las amenazas que sufrimos hoy. En San José de las Matas han vivido importantes personalidades a través de la historia y el presidente dijo que no la descarta para su retiro. Le digo también que es uno de los puntos que tengo detenido en mi vida después de unos años. El mandatario entregó títulos a parceleros en la comunidad de La Canela, supervisó puestos de vacunación en Bellavista y almorzó con presidentes de Juntas de Vecinos en Pueblo Nuevo, del municipio de Santiago de los Caballeros.